La línea ATA, que realiza servicio ordinario en la ruta Pisaco-Chicnahuapan, fue asaltada por dos sujetos armados con pistolas de alto calibre, encañonaron e incluso dispararon de acuerdo a las declaraciones de las víctimas. Ambos delincuentes no superan los 15 y 17 años de edad. Los hechos ocurrieron el pasado viernes por la tarde, cuando los sujetos que abordaron la unidad del servicio ordinario esperaron a que circulara delante de Tlaxco, donde empieza la zona de curvas y se pierde la señal de celular. Para levantarse de sus asientos y mientras uno amagaba al chofer con el arma de fuego, otro obligaba a los pasajeros a tirarse al suelo para irlos despojando de sus pertenencias. En el autobús solo viajaban cinco mujeres, quienes con excepción de una que por su conducta suponen era cómplice de los delincuentes, sufrieron una crisis nerviosa al ser amenazadas por los sujetos, quienes les despojaron de aretes, anillos, bolsas, celulares y demás pertenencias. Cabe destacar que durante los 10 minutos que duró el asalto, el tipo que iba al frente obligó al chofer a conducir a velocidad media y con las luces apagadas, a pesar de que ya había oscurecido con el riesgo que ello implica. Cuando las víctimas llegaron a Chignahuapan, acudieron al Ministerio Público, a cargo de José Tomás Titla Damián, donde fueron atendidos de manera déspota por las secretarias de dicha dependencia. Es importante mencionar que estos hechos no han dejado de presentarse, pues días pasados una unidad de pasajeros de la empresa Supra, procedente de la Central de Autobuses de Puebla rumbo a Zacatlán, fue asaltado por dos personas armadas, quienes quitaron sus pertenencias a 40 pasajeros.